Además, hoy Santa Cruz está ahogando las de presentación de los nueve departamentos. Hay autoridades de las ciudades más importantes como La Paz, Cochabamba, gobernadores de Ben y Pando no están de acuerdo en realizar el censo del 2023 y Santa Cruz quiere imponer su capricho para realizar este censo. Yo creo que tiene que definitivamente evaluarse la conducta de estas autoridades y en su momento se debe tomar la decisión de la más dura y drástica para poner orden también contra estos señores que solamente buscan conflicto, convulsión en el país. Entiendo yo que todas las autoridades van a participar el 11 aquí en la ciudad de La Paz para hablar del tema del censo y la fecha saldrá precisamente de ese acuerdo de las autoridades en relación a si hay que revisar la fecha, pues se los revisará, pero no con caprichos, no con chantajes. Así no es la forma de resolver un problema.